Mirá la mugre que tenía acá Una arandela para que resbale bien Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, estoy en pleno desarme del tren delantero del Falcon Y me tengo que fabricar un prensa espirales Para poder retirar la parrilla Porque me quedo aprisionada entre el espiral y el chasis Y la parrilla de porquería superior Así que me voy a tener que fabricar un prensa espiral Y dije, hey, ¿por qué no hago un videito aparte? En caso de que alguno no se dé maña para hacer las cosas Puede ver cómo se puede hacer un prensa espiral Para este auto específicamente No funciona para ningún otro auto Ya que va a tener las medidas del amortiguador original del Falcon Así que nada, vamos a darle masa Bueno, acá ya tengo algunas partes del Falcon Y acá tengo el amortiguador Lo que voy a hacer es agarrar esta varilla roscada Voy a fabricar esta plaquita Igual que esta Así con estos dos tornillitos así Con arandelita, todo Y se la voy a soldar acá a la base Entonces esto va en el lugar del amortiguador Una vez ahí se atornilla a la parrilla Y del otro lado con esta tuerca Va a servir para poder atornillar Y darle el apriete al espiral Para poder retirar la parrilla El problemita Resulta que bueno Saqué el amortiguador Y pegó un chicotazo para abajo Quedó completamente aprisionada La parrilla superior Contra el chasis Y el espiral todavía está haciendo fuerza Entonces lo que yo tengo que hacer Es el prensa espiral Que va a ir acá dentro En lugar del amortiguador Para que la parrilla pueda subir Me la libere un poquito Y yo pueda ahí sacar las tuercas Y ahí volver a soltar el espiral Bueno acá hay uno Este ya tiene tuerca Este va Me falta otro Si tiene tuerca mejor Acá hay otro mirá Listo ya está Ya tengo los dos tornillos Y para la placa Vamos a agarrar este hierro en L Que tiene como no sé Si serán como 3 milímetros de grosor Tiene que ser bastante grueso esto Para que aguante la fuerza Que va a hacer el espiral Porque si sale volando La vara roscada Va a salir volando Como un misil para arriba Y esto más o menos Más o menos más Más o menos menos Voy a poner por ahí Voy a hacer una marquita Así a la mierda Bueno no sé si se ve en la cámara Pero bueno ahí tengo una marquita Y acá tengo la otra Ahí voy a hacer los agujeritos Vamos a agrandar los agujeros Vamos a agrandar los agujeros Bueno una vez que están hechos Bueno una vez que están hechos los agujeros Le mandamos las tuercas Unos topes acá Para que no se muevan Mientras las sueldo Porque hay que soldarla Ahí está Esa está agarrada Aquí queda esta agarrada No es igual no Si Quedó joya Esperemos que funcione esto Y ahora la vamos a soldar Ahí Para que no se mueva más la tuerquita Y ahora le vamos a soldar Lo más centrado posible La varilla roscada Yo creo que ahí va como piña Bueno acá ya tengo la vara roscada Con la plaquita soldada Los dos tornillitos Tenemos las tuercas que van abajo Una arandelita La tuerca superior Y el tope Este es el tope Donde va a apoyar la tuerca Esta es la placa metálica Que estaba en la puntera del chasis En el tensor Que estaba sosteniendo el tensor La corté ahí Es bastante gruesa Así que calculo que se la van a contar Así que nada Vamos a probar esto A ver que tal Espero que no se rompa Porque me va a romper los dientes Entonces la barra entra por este lado Bueno vamos a poner las tuercas Esperemos que no reviente Porque me va a romper los dientes Y acá le ponemos la platina Esta Una arandela Para que resbale bien Y la tarquita Bueno y ahora Ahora lo que tengo que hacer Es pasarle la mola acá Para no tener que andar haciendo esa estupidez Pero bueno Vamos a ver si funciona Lo ideal sería tener la llave que corresponde Pero bueno Es cara Así que ahí está Funciona de 10 el prensa espiral Prensa el resorte Por ahí después le voy a pegar una reforzada A la soldadura esa Porque no me convence mucho Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Es sacarle las tuercas del otro lado Que son esas dos Esos dos tornillitos que se ven ahí Son los que tengo que sacar Que Son esas dos tuercas Que se ven de este lado Así que ahora voy a sacar esas dos tuercas Y ver si puedo sacar la parrilla Y desprensar el espiral Y después de hacer eso ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí salió, ahí está suelto y ahora es cuestión nomás de soltar el espiral y ya estamos con la parrilla para afuera Bueno, antes de sacar esto voy a marcar acá que de este lado tenía una, dos, tres, cuatro arandelas de separación Estas creo que son las que trabajan con la comba Y de este lado tengo una, dos, tres, cuatro, lo mismo No, no, una, dos, tres, cuatro, cinco Y allá tengo una, dos, tres, cuatro Lo que cuando termine de arreglar el auto y tenga todo nuevo, estas las voy a tener que cambiar de posición o fijarme Pero bueno, por las dudas ya sé que tenía cinco de un lado, cuatro del otro Esta es más gruesa Esta no es, esta ni siquiera es del grupo de las arandelitas de separación Esto es un... esto es cualquier cosa Mirá la mugre que tenía acá Su peso en barro tiene esto ¿Y esto qué? Ah, un bloque de... un bloque de mugre Sin miedo al óxido, papá Así que ahí ya está, ya tengo este lado libre El espiral afuera, el prensa espirales funciona de 10 Lo tengo que mejorar un poquito, cortarlo y conseguir la llave, el tubo que aprieta la tuerca Porque me cagué de odio para sacarla y ponerla Pero bueno, funciona bien No me reventó la cabeza El problema con esto, si no lo haces con esto Es que si vos lo sacás a la parrilla, así a la fuerza, la martillada Y sale, y sale volando y es peligroso Así que es mejor hacerlo con esta porquería Así que bueno, ya estamos con esto Y lo próximo que voy a estar haciendo Que en realidad lo voy a estar subiendo Es el desarme del tren delantero completo del Falcon Que ya tengo la mitad del video hecho Me falta terminar de editar un poco Y ya sale, así que nos vemos en la próxima